En los medios de comunicación, por fin están hablando del tema de bochas en un diario reconocido de nuestra provincia. Así es, así es. Se trata de la escuelita de bochas que busca sacar a los chicos de la calle en Barrio Las Violetas. Seguramente será también un hecho a imitar, ¿no? Para que se comiencen a apostar a este tipo de deportes, a este tipo de juego, porque es una forma también de poder incluir, ¿no? Y de dar una oportunidad a estos jóvenes. Y estaría bueno también que en la zona comiencen a ofrecerse estas escuelitas. Y que, bueno, para ello, para poder avanzar, se necesita también, por supuesto, la ayuda y aportes económicos de las instituciones, de empresas y también, por supuesto, de la municipalidad. Para que, de esa manera, poder solventar los gastos, las compras de los materiales y poder lograr espacios públicos, espacios de la sociedad para poder comenzar a incluir y dar oportunidades a los distintos chicos para acercarse a este hermoso deporte, ¿no? Ya vamos a ampliar toda la información que sale en Mundo D con respecto a esta escuelita que se está armando en Barrio Las Violetas. Perfecto, perfecto. Bueno, les comentamos que estamos transmitiendo también en Facebook Live, ¿eh? A los que se van sumando pueden ir saludando, que les vamos a pasar el saludito, a ver desde dónde nos están escuchando o viendo también, ¿eh? Porque hay varias gente que se está conectando, así que, bueno, lo dejamos pendiente, saludar a la gente en el Facebook Live. Vamos ahora con los resultados del pasado 8 de abril, el domingo, perdón, el domingo fue, sí, 8 de abril, bien digo, torneo individual. Y parejas en embalse, organizado por el club Boachín Club, Asociación Cala Muchita. Hubo un total de equipos encriptos de 24 en primera categoría individual, 24 en segunda y 47 en tercera. Un total de 95 equipos estuvieron participando de este campeonato. Vamos a las clasificaciones. En primera categoría individual, primer puesto, Soilo Ricardo Luna, de argentino colonial Los Cóndores. Segundo puesto, Martín Orellano, Deportivo y Biblioteca Rivadavia de Villa María. Tercer puesto, Cristian Pacheco, de Deportivo y Biblioteca Rivadavia de Villa María. En segunda categoría, parejas, primero, Julio Sánchez, Cristian Heredia, Deportivo italiano Santa Rosa de Cala Muchita. Segundo puesto, Carlos Bazán, Fernando Calesagleno, Jonathan Morales de Boachín Club de Embalse. Tercer puesto, Víctor Raúl Arguello, Juan Aguilar de Boachín Club de Embalse. En tercera categoría, primer puesto, Darío Heredia, Marcos Campos, de Atlético Azcazubi, de Villa Azcazubi. Segundo puesto, Brian Reynoso, Pablo Champán, de Santa Paula Club de Carnelillo. Tercer puesto, Ernesto Parodi, Osvaldo Cresimbeni, Deportivo y Social Central de Río Tercero. Bueno, ahí estaban los resultados de este campeonato que se disputó en la ciudad de Embalse. Bueno, saludamos a Rubén Córdoba. Saludos, Pablo, de Río Gallego, Santa Cruz. Bueno, ahí está Rubén, siguiéndonos desde Santa Cruz. Muy bien, un saludo grande a través de Facebook Live. Bueno, seguimos ahora para ellas. Vamos a comentar torneo individual de damas para las mujeres que nos están siguiendo. Les vamos a comentar que se disputó en Leones, la asociación Marcos Juárez. Deportistas Incriptas, 17. Vamos a las clasificaciones. Categoría única, tercera. Primer puesto, Julia Torno, de Atlético Talleres de Ballestero. Segundo puesto, Patricia Saldari, de Matienzo Mutual, Social y Deportivo Montegüey. Tercer puesto, Delia Serrán, de Atlético San Martín de Montegüey. Ahí estaban los resultados de 17 mujeres. Ahí estaban los resultados en Leones, torneo de damas individuales. Solitas jugaron las mujeres. Ahí estaban muy bien, muy bien. Esto es lo bueno de que incluye a todos, a todo género. Mujeres, hombres, niños, ancianos. Muy bien, las bochas ahí estando presente en la localidad de Leones. Y hablar de incluir, eso es lo que trata este tema. Porque, bueno, hablaron con quien ha creado la escuelita de bochas en Las Violetas. Y cuando hablan con Walter Pollo Díaz, él dice, la pregunta que vos te tenés que hacer es, ¿qué estarían haciendo estos pibes ahora, ya mismo, si no estuvieran acá? La frase la tira al aire Walter Pollo Díaz, parado en medio de una de las dos canchas de bochas que funcionan en el centro vecinal de Barrio Las Violetas. Es un lunes de abril a la noche y afuera la calle no está para cualquiera. Brian tiene 11 años, una camiseta de Belgrano, y dice que dejó el colegio porque no se llevaba bien con una maestra. ¿Qué estaría haciendo ahora si no estuviera acá? ¿Andaría por ahí? ¿Qué sé yo? Responde. Bueno, un bochazo rompe el silencio tras su reflexión. Y también deja en evidencia la importancia de estar en un momento acá, en este mismo centro vecinal y no allá afuera, en la esquina. Un mes atrás, al Pollo, referente social en más de 15 barrios y villas de Córdoba, que participó en la creación de la Orquesta Sinfónica de Villa La Tela, se le ocurrió esta loca idea mientras tomaba un café con su amigo Darío Piani. ¿Y si armamos una escuela de bochas para niños en el centro vecinal? Esta propuesta, en forma de pregunta, activó una movida que sorprende a los vecinos de Las Violetas. Es que, de pronto, esas canchas de bochas que antes eran propiedad de gente grande, ahora se llenaron de risas y de gritos de niños, quienes se prendieron rápido a la propuesta. Caminando por el barrio Las Violetas, veían los chicos jugando a las piedritas y en todas las esquinas. Entonces, empecé a preguntarles a ellos qué querían hacer. Ahí empezó a surgir esta idea. La ocurrencia fue de los pibes. Nosotros les dimos forma nada más. Si yo venía y decía poner una escuela de bochas, capaz que no venía ni un pibe. Esto es de ello, dice Walter Díaz. Actualmente, esta escuelita de bochas, que no tiene antecedentes en Córdoba capital, cuenta con unos 20 chicos. Gracias a las donaciones del locutor de Radio Suquía, Edgar Moreno, y del legislador, Juan Pablo Quinteros, contaron con las 20 bochas y 10 bochines para arrancar. Y acá están, en esta loca aventura de inculcar en los pibes un deporte mal asociado a los viejos. Y la nota continúa, es larguísima la nota. ¿En dónde sale recordarlo? En el mundo D, de la voz del interior. En el mundo D. Exactamente. Los que no puedan tener la edición impresa, lo pueden hacer a través de internet. Lo pueden buscar en la voz del interior. Ahí tienen el mundo D, una sección. Y van a encontrar esta nota, imperdible nota, que habla y refleja la realidad bochófila. Bueno, seguimos saludando a la gente que se sigue conectando a través del Facebook Live. Saludar Raúl Amadeo Fernández. Muy bien, un saludo grande por seguirnos. Gracias por estar conectado, por estar viéndonos, por estar escuchándonos. Se llevó a cabo un torneo por parejas en Villa Carlos Paz el pasado fin de semana en Los Gigantes de Asociación Punilla. Los Equipos Incriptos 46. La clasificación categoría única primera. El primer puesto se lo llevó Mauricio Fernández, Pablo Apes y Nicolás Preto de Social y Deportivo Sin Zacate. Muy bien a la gente de Sin Zacate, estando allí en el primer puesto del podio. Bueno, ahí en la nota del mundo D aparece Nicolás Preto, el referente cordobés en el mundo de las bochas, que habla un poquito sobre también el tema de las bochas. Perfecto, sí, muy bien. Es el Messi, como quien dice, de las bochas y está jugando para Sin Zacate. Bueno, el segundo puesto quedó para Guillermo Montemerlo, Daniel Sosa de Everton Club Moldes de Coronel Moldes. Tercer puesto, Luciano Carrasco, Daniel Carrasco y Agustín Vélez de Centro Juvenil Agrario Sarmiento. Bueno, como venimos diciendo, como es el deporte de la familia, aquí en los resultados los vemos. Luciano Carrasco, Daniel Carrasco, quizás que sean hermanos o padre-hijo o abuelo-nieto. Así que bueno, un saludo grande para este deporte de la familia, para todos los que participan con algún familiar. Te hago una consulta porque en la nota habla Germán Tamagnini, de la Federación Cordobesa de Bochas, y dice que en Capitán tenemos un club de barrio Yapeyú que sí tiene varios chicos, pero no es una escuelita propiamente dicha. Sí tenemos conocimiento de que existen algunas escuelas similares en el interior de Córdoba, como en Zacanta, Morteros y Colonia Carolla. Así es, en Colonia Vicente Agüero está. La escuelita de Bochas funciona en Vicente Agüero. Los días funcionaban los días martes y jueves. Ya me voy a averiguar bien si siguen estando. Y bueno, los chicos interesados, se pueden comunicar en cualquier club, se pueden llegar, se pueden consultarnos. No sean tímidos, vayan, acérquense, porque es un deporte que necesitamos de ustedes, de los niños, para que este deporte siga. Así que en cualquier club le van a abrir las puertas. Creo que todos los clubes están estrenando martes y jueves. Se le va a hacer un lugarcito, se le va a explicar, porque la gente de las Bochas lo que tiene es solidaridad. Nos podemos acercar, explicarles cómo es el juego, y por qué no invitarlos a jugar en esa misma noche nomás. Así que a todos los chicos que nos escuchan, a todos los chicos que por ahí un domingo ven un partido de Bochas y quieren aprender, Agradia, Vicente Agüero, Tronco Pozo, Sinzacate, Juárez Selman, Tirolesa, Colón de Totoral, le van a abrir las puertas para que participen del club, digamos, de estos torneos, de estas prácticas que se realizan a la noche. Y después, sí, los domingos ya se podría empezar a sacarle el carnet, digamos, comprarle la ropita y empezar a jugar a este bello deporte. Bueno, los últimos resultados que vemos y nos pasamos después a lo que se viene, lo que se viene para este fin de semana. Un torneo individual en Montegüey, se disputó el organizado Atlético San Martín, Asociación de Marcos Juárez, equipos inscriptos 40 en primera, 50 en segunda y 73 en tercera. Vemos que las otras regiones, otras localidades practican y mucho las bochas porque tienen un total de 163 jugadores en Montegüey. Muy bien, felicitaciones a Montegüey por tener esta gran cantidad de jugadores. Las clasificaciones quedaron para primera categoría, el primer puesto Álvaro Aguirre de Atlético Talleres de Valle Estero, segundo Fernando Bouzón de Deportivo Club Independencia General La Valle, tercer puesto Juan Carlos Lavini de Matienzo Mutual Social y Deportivo Montegüey. Segunda categoría, primer puesto Luis Granda de Colonial Villa Los Patos, segundo puesto Enrique Cuquejo de Atlético Biblioteca y Mutual Argentino, tercer puesto Miguel Vera de Deportivo y Social Central Norte de Río Tercero. En tercera categoría, el primer puesto quedó para Daniel González Bochas Piamontés de Camilo Aldao. Segundo puesto Hipólito Dubini de Atlético Huracán de Amstrom, tercer puesto Osvaldo Bruchy de Matienzo Mutual Social y Deportivo de Montegüey. Bueno, ahí estaba el gran campeonato individual que realizó la gente de Montegüey. ¡Suscríbete al canal! Vamos con los torneos que se avecinan para este domingo 15 de abril. Vamos a estar comentando que se viene un torneo Sarmiento de Belleville, individual en primera categoría, parejas 3 puntos. También el domingo 15 tenemos torneo de Everton Club de Coronel Moldes, pareja primera categoría, parejas 3 puntos. Torneo Social y Deportivo de Altos de Chipión, parejas en las tres categorías para este domingo 15 también. Torneo Deportivo de Biblioteca Rivadavia de Villa María, parejas 4 y 2 puntos. El torneo de Belleville Sarmiento de Oliva, pareja 5 puntos, pareja 2 puntos. Muy bien, ahí estamos. Y bueno, después ya para el domingo 22, vamos a dejarlo porque es un torneo femenino. Atención a las mujeres a practicar y a ponerse a alistarse porque se viene un torneo atlético San Martín de Montevoy, femenino, individual, en tercera categoría. Atención a las mujeres que quieran jugar el domingo 22 de abril. Bueno, los últimos saluditos. Vamos a estar saludando a la gente del Facebook Live, que nos siguen, que nos ven, que nos escuchan. Saludo para Miguel Díaz, ahí pulgar arriba. Muy bien, Miguel. Y bueno, con esto hemos llegado ya al final de este micro. Como siempre lo hacemos los días miércoles, a partir de las 10 de la mañana. Los invitamos a todos a seguirnos a través de la 105.1 o a través de Carolla, las bochas de Carolla en Facebook, que transmitimos en vivo. Y mandamos saluditos a todos, a todos los que nos siguen. Mujeres, he estado viendo aquí, muchas mujeres que se conectan muy bien allí. Hombres, jugadores, niños, niñas. Gracias, gracias por seguirnos a todos. Le mandamos un saludo grande a Carlos Fantini, que nos está escuchando desde la pieza, porque ha sido intervenido quirúrgicamente, vamos a decirlo. Bueno, que se está recuperando. Un saludo grande para Carlos. Gracias por los saluditos. Ahí le mando un saludito a Esther, su señora. Muy bien. Bueno, con esto hemos llegado al final de este micro. Como cada miércoles, nos reencontramos el miércoles siguiente. Muchas gracias por seguirnos. Chau, chau, chau. Así está Pablo Perone con toda la información bochofi. Le pueden conseguir el material de este micro en la página de Carolla FM, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a la música. Solo confusión. Tuviste la triste fortuna De haber cometido un acto de amor Que se tenía el tiempo cuando estaba yo Que nos encontrábamos en tu imaginación Supiste encontrar las palabras Que a mí me sacaron las ganas de hablar Y me dijiste despacito en el oído Yo no estoy solo pero quiero estar contigo De verdad, me gustas Algo tiene que pasar Y yo te dije que por eso no te sigo Vos no estás solo y no quiero estar contigo Me gustas De verdad Pero algo tiene que cambiar Que ya no entendías nada de esta situación Que la noche era perfecta para estar con vos Tuviste la triste fortuna De haber cometido un acto de amor Y me dijiste despacito en el oído Yo no estoy solo pero quiero estar contigo De verdad Me gustas Algo tiene que pasar Y yo te dije que por eso no te sigo Vos no estás solo y no quiero estar contigo Me gustas De verdad Pero algo tiene que cambiar Y me dijiste despacito en el oído Todo lo lindo que lo querías conmigo De verdad Me gustas Algo tiene que pasar Y yo te dije que por eso no te sigo Vos no estás solo y no quiero estar contigo Me gustas De verdad Pero hoy no quiero jugar más Y yo te dije que por eso no te sigo Hoy, me dijeron que te vieron por la ciudad Caminando por la calle en la oscuridad Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo Hoy, me dijeron que te vieron en la arena En la fiesta de la playa, luna llena Consecuencia de este gran efecto, hay dance, 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 dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día Función internacional, baila que trae alegría Venga, que siga la fiesta, de noche y de día Baila, dance, 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 baila de noche y de día Baila, dance, 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 baila de noche y de día Baila, dance, 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 baila de noche y de día Hoy, me dijeron que en la noche tú eres la reina Que tú mueves la pintura con un descenso Al llegar la noche hay un efecto y se detiene el tiempo Tú, no estás dispuesta a bailar sola Sientes el ritmo y te descontrolas Eres la envidia meneando de todas Por eso dance, 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 dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día Función internacional, baila que trae alegría Venga, que siga la fiesta, de noche y de día Baila, dance, 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 baila de noche y de día Baila, dance, 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 baila de noche y de día Día, día Cae una luna luna de día